Es DJ Marcos produciendo Kende, el romántico El representante y Sky, dice Cada momento pienso en ti, contigo soy feliz Ya nada me hace falta, no, no Cada momento pienso en ti, contigo soy feliz Tus besos me levantan Tú eres la dueña de mi amor, la que siempre me llena el alma La que me hace feliz y a mis problemas pone calma Sin ti no tengo cura porque tú eres mi remedio Me llenas de ternura y tienes 10 en el promedio Me gustas por bonito y por tu boca tan sensual Si quieres ver la luna yo te la puedo bajar A mi Dios yo le doy gracias por guiarte a mi camino No habrá muro ni persona que cambie nuestro destino Cada momento pienso en ti, contigo soy feliz Ya nada me hace falta, no, no Cada momento pienso en ti, contigo soy feliz Tus besos me levantan, mi amor La única que cambia todo en mi mundo para siempre La dueña de mi amor, la que siempre está presente Eres la niña que cada día me hechiza Con tus ojos, tus caricias, con tus besos y sonrisas Esa sonrisa, esa carita encantadora Soy dueño de sus besos que sin duda me enamoran No importan los problemas de una mila y solución Con detalles mis canciones, serte fiel es mi pasión Cada momento pienso en ti, contigo soy feliz Ya nada me hace falta, no, no Cada momento pienso en ti, contigo soy feliz Tus besos me levantan, no, no Es que contigo me propongo tocar hasta el mismo cielo Quedándome en lo hondo de tu cuerpo con anhelo Un sentimiento que has vivido y la pasión se se discreta No quiero relaciones y la nuestra ya es perfecta Una pauta entre mis labios que alimenta una sonrisa La unión de nuestras almas como el papel y la tiza Soñaba algo distinto, algo que no fuera normal Que revivo un sentimiento de un amor tan natural Cada momento pienso en ti, contigo soy feliz Ya nada me hace falta, no, no Cada momento pienso en ti, contigo soy feliz Tus besos me levantan, no, no Y por qué, tú eres mi inspiración Mi mayor bendición La que tanto amo Gracias por los momentos compartidos Ya tú sabes, Kender El representante de un J. Marcos Produciendo Baby